Saludos para él, algo para aquí está fallando con este cable, hombre Los dos, ahí está Ok, bueno, pues seguimos con más música, con más ambiente Saludándoles por aquí, presentes a todos los que están acompañando Saludos a los compañeros, vamos al regreso Vamos al signo libre, ¿cuál es esa primo? ¿Le gusta el saludo ahorita? Yo soy el muchacho que me amanezco cantando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieres saber qué soy, pregúntaselo a Cúpido Yo soy el muchacho alegre Del cielo pobre Que sigo Con una baraja nueva, nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito De andar Eres como la sandía, eres lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que Me muera No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece No tengo que ser De mí La coresta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaba cantando Eso de mucha Eso de mucha Yo anhelé que bonito lo mueve Armando hombre que bonita vueltas y abiertas por allí bueno seguimos con la música bonita vamos con el que sigue compadre dice más o menos así ya estoy poniendo roto negro vamos sonando temas por ahí bien bonitos que están donde están esos muchachos ya estoy aquí chaparrita vengo a ver que me resuelves escogí una margarita quédeme, 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 quédeme ojitos de jambulí en que tormentos me vienes escogí una florecita por toda preferida a ver si puedo cortarla aunque me cueste mirar ojitos de jambulí tú serás mi consentida ay, amada, amada en esta esquina te espero dime que si chaparrita porque ven pegando el vuelo y aquí en esta esquina te espero un saludo callejón del barrio alto Cerrito del calabazo A ver de contarle el canto A mí la silla se cae Ojitos de cabrón Quisiera estar en tus brazos Ay, ay, ay ¿Quién no te espero? Dime que sí ya va a intentar Porque de pena me muero